¡Aye! Te fuiste sin siquiera verpedirte Yailin, la más viral, se deja ver despechada tras asistir al concierto de Ana Gabriel. La cantante rompió en llanto delante de una multitud. Y no llore, bueno sí llore. Que para eso son las canciones, para llorar. En Santo Domingo se llevó a cabo el concierto de Ana Gabriel, donde sucedió algo muy especial. Entre el público se encontraba nada más y nada menos que Yailin, la más viral. La cantante mexicana detuvo el show para dirigirse a la rapera a pedirle disculpas. ¿Quieres saber por qué? Aquí te lo contamos. Yailin, la más viral, resultó ser fan número uno de Ana Gabriel y en sus redes publicó haber hecho su sueño realidad al asistir a uno de los tres conciertos que tiene pautados la cantante mexicana. Pero lo más insólito sucedió después. A pesar de que la rapera tiene un estilo diferente, demostró su fanatismo a la balada ranchera. Y entre la multitud, resaltaba la dominicana. Sin embargo, en cuestión de minutos, el rostro de Yailin cambió y no pudo contener todo el sufrimiento que lleva por dentro. La dominicana se valió del momento para desahogarse de todo lo que le ha pasado en los últimos meses. Su separación con Anuel y haber dado a luz sola. Claramente un fuerte golpe para cualquier persona. Pero lo más insólito estaba por venir. Ana Gabriel frenó su concierto y empezó a dirigirse a sus fanáticos. La mexicana procedió a mencionar que entre la multitud había alguien especial. Y para sorpresa de todos, ese alguien especial era Yailin la más viral. Esta fue la estocada final para que las lágrimas de Yailin protagonizaran el momento. Y le dicen que entre el público se encuentra Yailin. Yailin. Muchas gracias. Gracias por venir. La más viral sin poder contenerse empezó a llorar y desconsolarse en medio de miles de personas. Pero, ¿por qué Ana Gabriel se dirigió especialmente hacia Yailin? Resulta que en una oportunidad la cantante mexicana afirmó no saber quién era Yailin la más viral. ¿Cuándo vas a grabar con Yailin? No sé quién es Yailin. No sé quién es. Así que quiso reparar el daño disculpándose con ella y agradeciéndole por asistir al evento. Puesto que Yailin sería parte de su gran fanaticada. No siendo suficiente, Ana Gabriel hizo un video para disculparse y apoyarla en su carrera musical. Seguido de esto, Ana Gabriel le dedicó sentidas palabras y le hizo una reverencia para apoyarla en el difícil momento que atraviesa. El hecho se presenció delante de miles de personas quienes también demostraron el apoyo y el amor hacia la rapera. Llore, que para eso son las canciones, para llorar, siendo estas las últimas palabras de Ana Gabriel para Yailin. La rapera compartió en sus redes sociales el suceso que la llenó de mucha emoción y nostalgia. Afirmó que sus lágrimas eran producto de una mezcla de emociones. Déjanos saber qué piensas de esta noticia. ¿Crees que Yailin aprovechó el momento para llorar por Anuel? ¿Qué opinas al enterarte de que Yailin es fanática de Ana Gabriel? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Dale like a este video y suscríbete al canal para enterarte de todo.